¿Cómo se juega este equipo de categoría inferior? No, tiene que ser que la misma intensidad que afrontamos en los partidos por el torneo o por cualquier competición en este lugar. De lo contrario estaríamos cometiendo un error, así que sabemos que si hacemos las cosas bien, si tomamos posibilidad de responsabilidad, vamos a tener la chance de pasar el paso. ¿Qué importancia tiene la Copa Argentina para Huracán después de haberla ganado justamente? Este partido no pensamos más allá, la obligación de ganarlo y seguir avanzando. Después tenemos muchas energías puestas en el torneo donde necesitamos puntos y por ahí es el objetivo principal. Debemos ganar el día de mañana para seguir adelante. Vos estuviste en la primera edición de la Copa cuando Lanús perdió con Barraca Central, un equipo que estaba dos categorías por debajo. ¿Qué tienen que hacer para no confiarse, para sacar el partido adelante rápidamente? Sí, me tocó verlo de afuera ese día, hasta el banco no jugué y a veces se puede dar. No ha sido el único equipo al que le ha sucedido. Entonces creo que lo que tiene que verse más que nada es que el equipo está frenando el partido con seriedad. Con la responsabilidad que amerita. Puede ser fútbol y puede haber tres posibles resultados. Pero te repito, creemos y confiamos que haciendo las cosas bien debemos ganar el partido. Gracias por ver el partido.